Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Cocinando con Chia Hermosita. El día de hoy les quiero invitar para que me acompañen a ver cómo se prepara esta deliciosa gelatina de chocolate blanco con una excelente combinación de frambuesas. Así que si ustedes quieren saber cómo yo la he preparado, por favor, vénganse conmigo y acompáñenme a ver el procedimiento y la decoración. ¡Gracias! Los ingredientes para la preparación y lo que yo estaré ocupando es una leche evaporada, una condensada, media taza de agua fría, tres sobres de grenetina o 30 gramos, una taza de chocolate blanco, dos tazas de frambuesa, un queso crema y unas hojitas de menta para la decoración. Este es el molde que yo voy a estar usando, ustedes usen el que más les guste. Ahora lo siguiente que haré, vamos a engrasar nuestro molde con aceite en agrosol, aceite comestible. Vamos a ayudarnos con una toalla de papel para engrasar nuestro molde y a la vez tirar el exceso de aceite en la parte del medio si es de rosca. Una vez listo lo llevaremos a nuestro congelador mientras hacemos la preparación. Lo siguiente que haremos, vamos a colocar nuestra media taza de agua o tres cuartos de agua. Vamos a colocar nuestra grenetina en forma de lluvia y lo vamos a mezclar rápidamente con la ayuda de un tenedor o un globo. Lo mezclaremos rápidamente y lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 10 minutitos. Ahora lo siguiente que haré, vamos a llevar a fundir nuestro chocolate y yo lo voy a hacer a baño maría. Lo pueden llevar al horno de microondas, le pueden integrar un poquito de manteca vegetal o aceite comestible. Lo siguiente que haremos, mientras nuestro chocolate se está fundiendo a baño maría, vamos a colocar nuestros ingredientes al vaso de la licuadora de queso crema y nuestras dos leches condensadas. Lo siguiente que haremos, vamos a colocarle nuestro chocolate ya fundido. Recuerden, no ser la marca de su preferencia. Aquí ya licuamos, ahora lo siguiente que haré, llevaré mi grenetina al horno de microondas por aproximadamente 30 segundos. Mi grenetina está disuelta, ahora lo siguiente que haré, vamos a poner a trabajar nuestra licuadora y vamos a colocarle la grenetina. Ya ha estado totalmente lista, ahora lo siguiente que haré es colocarle gelatina a mi molde. Muy bien, le vamos a colocar un poquito de gelatina a nuestro molde, solamente un poquito. Hasta ahí. Ahora lo siguiente que haré, vamos a colocarle un poquito de frambuesas. Nuevamente le agregamos muy poquita mezcla de nuestra gelatina, las frambuesas y lo dejé que se me cuajara aquí misma afuera, lo dejé dado por 3 minutitos. Ahora nuevamente vamos a integrarle un poquito de nuestra gelatina, esto con la finalidad de que no nos vayan a flotar nuestras frambuesas y así vamos a ir hasta terminar. Una vez que le he integrado la gelatina, vamos nuevamente con las frambuesas. Nuevamente dejé que se me cuajara y vamos a integrarle el resto de nuestra gelatina y lo llevaré a mi refrigerador a que cuaje por completo, mínimo lo voy a dejar yo 3 horas o bien lo podemos dejar durante toda la noche. Mi gelatina ya está totalmente cuajada, la dejé durante toda la noche. Ahora lo siguiente que haré es desmoldar, es muy fácil, se pueden humedecer las llamas de sus dedos y van a jalar hacia atrás. Una vez que entra aire, esto permite que nuestra gelatina desmolde fácilmente, jalen hacia atrás, tengan paciencia a la hora de desmoldar para evitar que se nos vaya a romper. Todo alrededor de nuestro molde, en la parte del medio, de igual manera jalan para atrás. Ahora sí es momento de llegar a desmoldar nuestra gelatina. Hermositas y hermositos, pues este es el momento más divertido y el que más me gusta, la decoración. Esto es lo que yo estaré usando para lo que es parte de mi decoración, las frambuesas y el chocolate, que fue lo siguiente de nuestra gelatina. Aquí en la parte del medio ustedes pueden colocarle crema batida, chantilly o directamente su frambuesa. Aquí yo me voy a ayudar con un moldecito de gelatina, lo colocamos en la parte del medio y ahora sí vamos a trabajar con la decoración. Hermositas y hermositos, pues finalmente así es como ha quedado esta bellísima y deliciosa gelatina de chocolate blanco combinación con frambuesas. Es mi decoración. Les quiero comentar a ustedes que yo les voy a colocar aquí unas decoraciones que tengo para feliz cumpleaños. Ya saben que se acerca el día de las madres, entonces me gustaría compartir con ustedes y sería un buen regalo para nuestra mamá. Y bueno, pues vamos a colocar, y digo para nuestras mamás porque hay mamás que cumplen años en el mes de mayo, así que vamos a colocarle esto aquí y se ve padrísimo. Y de igual manera si lo quieren regalar para sus hijas o para su esposo, para su esposo, perdón. Bueno, pues le podemos colocar alguna otra decoración que tengo aquí de este lado que se los quiero mostrar. Le vamos a quitar ese letrerito y voy a colocar esto. Retiramos. Recuerden que son hechos para, o especialmente para decoración de pasteles. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bien, amigas, pues así es como ha quedado esta bellísima gelatina. Recuerden que si les ha gustado y ha llegado hasta aquí, es porque realmente esta gelatina te ha gustado. Así que no olviden, por favor, de dejarme un comentario o regalarme un like. Y si no estás suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas. Me despido y nos vemos en un próximo video. Se despide su amiga de siempre, chermosita. Les mando besos y bendiciones. Hasta pronto. Bye. Chia, hermosita. Chia, hermosita.